Gracias por continuar con nosotros en Winmas Noticias y mientras hay dos equipos que están tratando de conseguir la estrella de mitad de año, hay otros que ya están pensando en lo que va a ser la segunda parte de este año 2022, el poderoso de la montaña que tiene un regreso esperadísimo. Además porque la Liga Bet Plady Mayor en su segundo torneo empieza muy rápido, el domingo terminamos y la primera semana de julio ya comenzamos a vivir la segunda parte del campeonato, teniendo en cuenta que hay mundial a final de año y por eso los campeonatos y los torneos tienen que terminar con mucho tiempo de antelación. Pero lo estamos viendo ahí en la pantalla y es Cristian Camilo Marrugo, jugador talentoso, con condición, gran persona y un hombre que ha sido fundamental por donde ha pasado. Y el Independiente de Medellín no es excepción, ya estuvo, fue artífice de goles importantes que llevaron al título, sexta estrella del Medellín en 2016 y ahora vuelve al equipo del pueblo. Pues bien, nuestra compañera Sheila García tuvo la oportunidad de hablar, de tener un cara a cara con Cristian Camilo Marrugo y aquí escuchamos lo más importante de esa charla. Sheila, bienvenida, ¿cómo está? Y adelante con su invitado. Migue, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludo cordial para usted y para todos los televidentes a esta hora en Winmas Noticias. Aquí estamos con un invitado especial, fue anunciado el día de ayer como nuevo refuerzo del Deportivo Independiente Medellín y es poderoso, poderosa alegría. Le ha entregado a sus hinchas porque sí que lo querían hace rato con un pasado hasta el 2017, donde dejó muy buenas sensaciones, por ahí lo preguntaban. Pero se estaba haciendo un poco el difícil en el Oriente Antioqueño, después de dos años con Águilas Doradas, Cristian Marrugo, el cartagenero, vuelve a ser poderoso. Señor, buenas tardes, bienvenido a Winmas Noticias. Un placer, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido ahora con el rojo de Antioquia? Sí, buenas tardes, no, feliz. Yo creo que volver a donde uno lo quiere es muy importante, donde uno da las puertas abiertas y creo que la energía es muy buena. Entonces trabajé, lo busqué y bueno, ahora otra vez estoy acá, esperar responder y estar a la altura. Cristian, muchos dicen, estaban Águilas cómodos, siendo el capitán, figura de ese emblema y vuelvo al Medellín como, ¡ay, qué dolor de cabeza! Y que 36 años y que la edad, así como hablan del fútbol, que de los 32 para arriba ya empiezan a decirles que están adulticos. A ver, yo creo en el trabajo y si uno se sigue preparando bien y sigue rindiendo en el fútbol, tiene derecho a seguir. Yo creo que cuando uno entra a la cancha ya se olvida la edad, se olvida si eres joven, si eres más viejo, como se dice. Sí, pero bueno, yo creo que en Águilas estaba tranquilo, pero creo que agradecido, la verdad, siempre lo he dicho, soy agradecido a Águilas porque me brindó la oportunidad de otra vez mostrarme en el fútbol colombiano porque venía al exterior. Pude rendir al máximo, me dieron esa confianza que es muy buena a esa edad, una regularidad. Y los profes que pasaron me dieron esa oportunidad de seguir vigente y bueno, y supe que si me seguía manteniendo, tenía la puerta a traer en Medellín y eso fue lo que se produjo, ese cambio y ahora estoy acá y disfrutando al máximo, muy feliz. Es cierto, cuando supe que Cristian Marrugo iba a dejar Águilas Doradas, me dijeron, se va porque va a volver a un lugar donde también fue feliz. Sí, en Águilas fue muy feliz, ahora en Medellín no se puede imaginar toda la felicidad que tengo porque, como lo digo, yo en Medellín nunca sufrí, siempre fue felicidad porque jugamos tres finales, llegamos a una semifinal, entonces tengo muy bonitos recuerdos, dejo una huella que es lo más importante y el reto, yo creo que hubiera hecho la más fácil, no hubiera vuelto más y hubiera dicho, bueno, me retiré campeón y ya, pero no, me gustan los retos, es una nueva era como se dice y bueno, hay que estar a la altura y hay que acomodarse ahorita al equipo, a los jugadores y que todo es un cambio. Cristian, usted alcanzó a hablar con el profe Julio Belino Comezaña, fue pedido de él, cómo fue su llegada al Medellín y ahora la incertidumbre de esperar quién llegue a la estrategia. No, todos ellos después, yo creo que se había comentado, se había hablado cuando ya había dejado Águilas, pero todos esperaron hasta la final porque yo creo que eso es lo que se debe hacer y ellos sabían que conmigo no había problema porque ellos de una me iban a llamar y iba a decir que sí porque un anhelo era lo que quería y donde estoy. Bueno, y ahora en cuestión a la estrategia, ya usted entrenó, se está entrenando con el equipo, ¿qué viene para este Medellín a esperar ese técnico y más después del papel que han dejado en esa apertura donde estuvieron muy cerca de disputar la final? Sí, acabo de firmar ayer, todo el mundo sabe que acabo de firmar, me venía entrenando después que termine en Águilas, yo creo que el cuerpo se lo pide a uno y bueno, y si uno quiere estar a la altura del otro semestre, tiene que mantenerse. Bueno, y ahora la expectativa como todos, esperando de que lleve el nuevo entrenador, de la campaña que hizo Medellín se metió el paseo muy muy buena, yo creo que todo es un comienzo y Medellín venía de dos años sin clasificar y ahí solo el primer paso que era clasificar, subo muy cerca de meterse en la gran final, pero esto es fútbol, solo clasifican dos y bueno, el fútbol siempre era revanche y Medellín va por buen camino. Va por buen camino, el mensaje al hincha ya, Cristian, para despedirnos, que recibe con mucha alegría su llegada, su primera cara nueva para el 2022 en esta finalización, y continuar con ese proceso en una posición también donde el equipo lo necesita y el delantero también está necesitando un delantero, un jugador del perfil suyo. A ver, no, gracias, no, gracias por ese apoyo después de tantos años, de esa energía de ustedes y esas ganas de que uno volviera, se hace todo posible y bueno, yo aportarlo en lo que me toca, ser un apoyo para el equipo y que vayan al estadio y que llenen, que otra vez vuelva a sentir esos 30.035 en cada partido apoyando al equipo en las buenas y en las malas y saben ellos que cuando se unen con los jugadores y con los directivos, el equipo siempre está en final y sale campeón. Gracias por recibirnos, un placer que le vaya bastante bien. Bueno, muchas gracias. Cristian Marrugo, campeón en el 2016 con el Rojo Poderoso, también ganó por allá en el Apertura del 2005 con Atlético Nacional y una Superliga en el 2014 con el Deportivo Cali. Vuelve al Deportivo Independiente Medellín después de cinco años cuando había estado por última vez en el 2017. Un abrazo, continúen ustedes con más información. Que estén bien, chao. Gracias.